Lo reggaeton, lo reggaeton Esta noche por el video Pendiente que te vaya mal Nos vemos y el peyanqueo Nos terminamos con su sobre el todo El que no sale ni entera Pensé que es santa pero ahora quien te ve Si me pierdes y regreso mueve La dejo a la fiesta como lo mueve Ella se fuma el pasto Y yo me lo como, yo me lo como Y yo me lo como Ella se fuma el pasto Y yo me lo como, yo me lo como Y yo me lo como Josu and D si te dejo Después del jangueo Mato el deseo Josu and D El novio tuyo Y en su película no se la creo Estas disfrutando el estilo de Josu and D Display Tres pa' ti Esta chimba so Que pista pa' Suelte Saca, 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 sao Andan sueltas y locas Un tro de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvorosa le sube la nota Y nos vemos en el after Mira como lo mueve Una peli que no sale ni entera Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni entera Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Agua, agua, agua Un culo gigante A ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante Me convertí en su nicky y ya ni le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Héroe bandida, una baby de acción Ya ni un culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni entera Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni entera Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piquis Le gustan las tachas Y mantienen fiestas Siempre de guaracha Todos los de fachas Nunca se descalcha Balenciaga y Gucci Siempre es su facha Josué 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 X-play DJ Narwis Marwis DJ DJ Josué Josué Nuevo nivel Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tu eras una aventura Cuando te desnudos Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tu eras una aventura Cuando te desnudos La gana de tenerla Ya no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bellaquera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En formas de evitarla Si estás llenando Siempre terminamos sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco Que sabes que tengo a otra Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se pere la sienta Tu eras una aventura Bacate de nubla La primera vez que perriamos No pudimos evitarla Y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en vano No fue el ataque común Que no tu mirada Me dijo que estoy ganando Ah, mami Tú queremos Tú queremos Tú queremos Tú queremos No me suelte Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que De tu desnudez Lo más que me gusta a ti Es tu sencilla Le gusta que sigo Para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Suerte Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Patrocinantes 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 Producciones Gendy Mar Producciones Gendy Mar La original La original Producciones Cheo Fine Producciones Producciones SR Compacti Memes Mix Memes Mix Memes Mix Vagina Mintequera Inversiones A.B. Capetas A.B. Esta noche Volvido Pendiente Que te voy a llamar Nos vemos Y el bellaqueo Lo terminamos Con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar Con las ganas Me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar Con las ganas Me las va a quitar Me, 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 me Me escribió esta palio Y yo puesta palio Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la mataba a toaita Con tu flow Tú eras una sicaria Espero que no piche Si un día ando dando vueltas Por tu área Te voy a tirarme el celular Cierra los ojos Empecé a imaginarme En tu cama Como ahora Cuando llamas Esta noche Volvido Pendiente Que te voy a llamar Nos vemos Y el bellaqueo Lo terminamos Con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar Con las ganas Me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar Con las ganas Me las va a quitar Tócate 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 Que yo era lo mismo Desde el otro lado Tócate 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 Tú no sabes De la que me imaginaba Tócate 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 El piso mojado Cuida con la zona Tócate 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 Como si yo estuviera en persona DJ Marwi José 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 Tú y yo somos rivales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarse la ropa no lo pensó Quiero tenerte como Dios No trago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo no abundo Duro que con las otras Yo me aburro Devórame Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible Coyo vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales En la cama somos rivales Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuelan Si se lo hago Ella le llega alarma Al otro día ignora la alarma Ella a mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en la Pajama Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que es la que a mi me inspira eres tú Por ti me sacrifico mami yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mi me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Aunque si no estoy metido en caimito o en la Q Así que desnúdate Nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Baby tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Y yo no sé lo que pasó Y yo no sé lo que pasó Cuando yo la vi a ella Me tenía en voz Y mirando la estrella Y yo no sé lo que pasó Cuando yo la vi a ella Me tenía en voz Y mirando la estrella Bebé, 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 bebé Yo sé que eres mala Lo extraño es que tú vuelves a mi cama Dices que tú no me amas Pero tu cuerpo me llama Siempre pones una excusa Para verme otra vez Cuando nos estamos comiendo Nos queremos perder A veces yo te ignoro Pero cada vez yo me enamoro Siempre llega cobre Pero quiero oro La vida es una sola Pa' mi tú eres un tesoro Eres una nena mala mala Sabes que te adoro Todo es diferente Pero tú dañas mi mente Inconscientemente Prendes el ambiente Baby ya todo es normal Si tú quieres estar conmigo Tú me puedes llamar Lo malo es que tú eres mala Y no te puedo juzgar Enamorado Y una mala Yo me encuentro Jugué con fuego Y mezclé los sentimientos Enamorado Y una mala Yo me encuentro Jugué con fuego Y mezclé los sentimientos Y yo no sé lo que pasó Cuando yo la vi a ella Me tenía en voz Y mirando las estrellas Y mirando las estrellas Y yo no sé lo que pasó Cuando yo la vi a ella Me tenía en voz Y mirando las estrellas Y mirando las estrellas Chica mala y bella Ella no está lista Por una relación seria Por una relación seria Si tú quieres algo con ella Te estrella Y te ponen lista Te esperas Como me pasó a mi Le pasa a cualquiera Laberinto Que si entras Te enredas Si no tienes money No esperes que aparezca Y te puedes agarrar Como su marioneta Mami, mami Tú sabes que tú y yo Tú sabes que tú y yo Nos compaginamos Pero que rico Cuando chingamos Y cuando yo rozo tus labios Y yo no sé lo que pasó Cuando yo la vi a ella Me tenía en voz Y mirando las estrellas Y yo no sé lo que pasó Y yo no sé lo que pasó Y yo no sé lo que pasó Cuando yo la vi a ella Y yo no sé lo que pasó Me tenía en voz Y mirando las estrellas Na, 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 na A la velocidad del sonido A la velocidad del sonido Josu Andi Display Ya te callo la tarde Nunca me olvida con más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Y así se nota que a ti Josu Andi Display Ya te callo la tarde Nunca me olvida con más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Y así se nota que a ti Con más que romper Sentía yo que de permanente Difícil sacarme de tu mente Si cuando andabas desobediente Yo te daba caliente Y tú te desvives por mí Por más que lo niegue yo sé que es así Todos esos cachos sé que son pa' mí Y sé que me olvidaste pero es un decir Me tienes viviendo en tu mente Me tienes viviendo en tu mente Me das en contra de la corriente Lo intentas pero no lo vences Hago que sin querer me pienses No se te olvidarán No se te olvida por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Se te olvida olvidarme Ya te callo la tarde Nunca me olvidas por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Yo soy tu tema de siempre Y así se nota que a ti Sigo viviendo en tu memoria Fío tu mejor noche de gloria Primero olvidarás tu nombre antes que el mío Y otro como yo baby no ha nacido Soy una foto permanente viviendo en tu mente Tu origen de casillo fiel residente Intentaste matar los sentimientos Pero son sobrevivientes Se te olvida olvidarme Ya te callo la tarde Estos son los DJs Más actualizados DJ Marwin DJ Marwin Marwin Usu Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calmo La ropa te la quitas desde la entrada Llegas tú te emocionas luego te vas como si nada Dicen que tienes novio pero no como yo Yo te trato al siu y mis te chingones la van A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escriben directo en los captions La nota me da La nota me da contigo Y va a ser la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos A cada foto que aseguramos que nadie se atestiga Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Las piernas te temblequean Si estamos en el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasas de moda siempre que la veo Es en su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila tú sabes con qué me saquen pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón Como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí están los feos Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy pues luego te veo Y si te veo Después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo La voy a hacer a la revierta Baby hoy te voy a chingar Y en la vida voy a brindarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Ey, 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 ey Y sale en serio Te queda divina Y vamos pa'l party Y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de toda la venía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros, no puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Yo le pongo una pierna en China Y la otra en Grecia Pero nos venimos en Venecia Maldito loco andando el mundo Tú sabes cómo somos Ella se fuma el pasto Y yo me lo como Ella se fuma el pasto Y yo me lo como Ella se fuma el pasto Y yo me lo como Y yo me lo como Y yo me lo como Ella juega conmigo Yo soy su game boy Me envía su location De seguro boy Me usa de juguete Y no el de K-Vitoy Nunca pierde conmigo Invista como Floyd Ella me da comida Como un tamagotchi Las moñas son verdes Del color de yotchi Ella quiere fumar Siempre va Nunca dochi Me quiere comer Siempre que le dan lo mochi Ella tiene el arte Penrola lo bate Nació con el don Preparó una vaina Del tamaño De un condón Oígame don Le dieron banda Yo ando en Lambo Y usted en Honda Deje el paquete Que usted se le para con bomba Me gustan las calles También las mujeres malas Que entren pa' la discoteca Deja la bulla No tires bulla Mientras mi madre Yo te miento la tuya Sin aleluya Coge la tuya Tú estás claro Yo soy la para tuya Tú estás claro Como que yo brego El chupete de los míos Bota fuego Tú estás claro Como que yo brego El chupete de los míos Bota fuego Ella me da comida Como un tamagotchi Las moñas son verdes Del color de yotchi Ella quiere fumar Siempre va Nunca dochi Me quiere comer Siempre que le dan lo mochi Ella me da comida Como un tamagotchi Las moñas son verdes Del color de yotchi Ella quiere fumar Siempre va Nunca dochi Me quiere comer Siempre que le dan lo mochi Gracias a tu mai Por darte ese culo a Le Si le doy J-Mobile Empiezo otra vez Ya pasó la tabla Más de una vez Conmigo se pasa encerrada Por eso es que no la ve Lo agarra con dos manos Como control de weed Me mueve el booty Como Cardi B La película en Blu-ray La película en 3D Desde el weekend Y me llama Pa' darle repeat Dale ese puto y pa' abajo Con ese culo pa' arriba Con la pita y me relajo La mando fumando se activa Dale ese puto y pa' abajo Con ese culo pa' arriba Con la pita y me relajo La mando fumando se activa La mando fumando se activa Pon ese culo pa' arriba Con ese culo pa' arriba Dale ese puto y pa' abajo Aquí me relajo Aquí me relajo Con ese culo pa' arriba Con la pita y me relajo Ella me da comida como un tamagotchi, las moñas son verdes del color de Yorchi. Ella quiere fumar siempre babu nunca dochi, me quiere comer siempre que le dan los monchi. Ella me da comida como un tamagotchi, las moñas son verdes del color de Yorchi. Ella quiere fumar siempre babu nunca dochi, me quiere comer siempre que le dan los monchi. El alfa, existe mucha visión, pero yo solamente creo en una, una visión Quintana. Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal